muchas personas muchos conductores que hacen o que están haciendo la operación de este tipo de vehículo como lo es este bus Scania tenemos un dispositivo el cual estoy mostrando que está acá que está situado exactamente en el lado del piloto en la izquierda del piloto y siempre nos preguntamos nosotros hasta yo mismo también qué es esto cuál es el significado cuál es el concepto de este dispositivo si lo sabes déjame en el comentario para aprender yo también y aprendamos todas las personas que estamos viendo este vídeo una vez escuché a un conductor decir de que este dispositivo que está acá bueno esto es redondito es un metal que se utilizaba para el arranque del motor o sea si no colocabas un anillo en esta parte de acá un anillo así lo que te daba la Scania eso fue lo que me dijo la Scania colocaba ese anillo acá y con eso podías arrancar el vehículo bueno eso fue lo que me dijeron ahora que he tenido la oportunidad de poder este aprender por intermedio de mis compañeros porque ellos lo utilizan tengo una definición o un concepto de cómo se utiliza esto de acá pero no tengo un 100% pero con los comentarios que van a dejar ustedes yo sé que voy a despejar de mi duda que tengo y también la duda que tenemos muchas personas muchos conductores no mira esto desde acá este es redondo como dije de metal y cuál es la definición cuál es el concepto de este dispositivo mira como vemos nosotros los conductores para poder mejorar la operación para poder mejorar la conducción entonces de Scania nos da nos da un dispositivo que es esto que está acá a ver esto acá está este dispositivo que está acá esto va ahí acá acá y cómo va este es como un imán primero a ver vamos a ver cómo va juntamos acá y colocamos ya se pegó ves se pegó ahí listo ahí está pegado entonces cuál es la función de este dispositivo cómo trabaja para qué es para que el escanea nos da esto el escanea nos da para poder perfeccionar los errores que cometemos mediante mediante los parámetros de conducción que se encuentra acá en el tablero de instrumentos como vemos con cuatro parámetros para ver cómo estamos haciendo la operación si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal entonces este dispositivo entonces este dispositivo entonces este dispositivo entonces este dispositivo que está acá el cual le coloque acá que tiene como un imán y se coloca de esta manera ahí Scania nos da a nosotros los conductores para poder para poder utilizar en nuestra hora de manejo ok entonces empezamos la hora de manejo y colocamos esto termina la hora de manejo guardamos sacamos y guardamos entonces esto esto que está acá es como un enlace como un enlace que se utiliza que su definición es esto de acá por intermedio de la computadora que está acá en la computadora del bus y con esto nos enlaza para poder visualizar los errores vamos a tener una nota mínima por intermedio de una aplicación que descargamos en el celular en nuestro celular nuestro iphone descargamos una aplicación y por intermedio de la aplicación vamos a ver cómo hemos hecho la operación y obteniendo una nota una nota mínima que es una letra que es la a es buena y la b es regular obviamente en la aplicación del celular vamos a poder ver cuáles son los errores que hemos cometido para poder mejorarlo y también esto Scania lo va a ver obviamente lo va a ver porque este este es un dispositivo muy importante que no solamente va para nosotros para para saber nosotros sino también lo ve Scania y entonces de acuerdo a eso vamos mejorando lo que es la operación de este tipo de vehículo Scania como le dije si tienes un concepto una definición mejor lo que están viendo este vídeo déjame en el comentario déjame acá en la cajita de comentarios y cuál es la definición de un 100% para aprender yo y también aprendamos todo lo que estamos viendo este vídeo bueno espero que le ayude este vídeo cuando le den ya le den este dispositivo bueno amigos estamos en contacto se despide tu amigo Jaime Robles chao nos vemos